¡Dios! ¡Nunca hay nada sabroso para comer en esta casa! Intenta no comer tan rápido. No quiero que te duela el estómago, mami. ¡Ah, perra de mierda! Solo como esa mierda porque es tan asquerosa que ya no quiero verla. ¡Listo! Todo se fue. Estúpidas Pringles. Son papas baratas después de todo. Como los chetitos. Como los chetitos. ¡Hey, ahí! ¿Aló? Se te quedó una, campeón. ¿Quién está hablando? Aquí adentro, chico. Sácame de la basura. Apesta muchísimo aquí. Siempre tienes que comer la última papa. Es de mala suerte no hacerlo. ¿Mis... Mr. Pringle? ¿Puedes hablar? Puedo hacer mucho más que hablar. Ahora metes a patacarnos acá y ve. ¿Qué más puedo hacer? Esto no está bien. Debo... Debo estar durmiendo. Bueno, tu mami dijo que no deberías tener el peso de una chica de 15 años embarazada. Así que... Creo que los dos estamos desafiando las expectativas. ¡Vamos! Puedes oler mi esencia, ¿cierto? Crema, agria y ajo. ¿Sabes qué me deseas? ¡Por Dios! ¿Qué es ese sabor? Es tan... Especial. Eso es lo que necesito. Un poco de tu sabor y mis papas le traerán alegría al mundo. Deliciosa y salada piel. ¿Esto? ¿Esto no es real? ¡Estoy en una pesadilla! Puedes probarme a mí si quieres. Voy a saberte también. ¡Bien! Voy a buscar otros bocadillos. Quizás Twinkies no. ¡No! 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 Gracias.